Sergio Campos, el Golden Boy. Tengo 43 años y vivo en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Soy casado desde hace más de 20 años, tengo tres hijos, amo a mi familia y la manera que los saco adelante es con mi trabajo. Y yo trabajo de stripper. Yo soy stripper desde hace más de 23 años y ahora tengo mi propio grupo que se llama The Golden Boys. Incluso en ese grupo está mi hijo de 23 años. Pero creo que ya es tiempo de cambiar de profesión, pero como me encanta el escenario, quiero seguir, pero ahora, cantando. Yo creo que está por demás la presentación del joven, ¿verdad? Es un oficio, de hecho, tus hijos son strippers también. O sea, es algo que tú lo tomas muy en serio, ¿no? Uno nada más. ¡Qué hermoso! A ver, espérate, ¿y está tu esposa? ¡Qué divino! O sea, ¿usted apoya a su marido que sea stripper? Yo me muero. De los celos. No, a ver, espérame. ¿Apoyas a tu marido en que llegue y nos baile a todos Scooby-Doo? 23 años apoyándolo y siempre lo seguiré apoyando en todo lo que él quiera. Qué ironías de la vida. Ella apoya a su marido y él apoya a todas las demás. ¡Scooby-Doo! Mi vida, yo te quiero encantar. ¿Tienes talento? Mucho talento. Mucho talento. Ella... Ella ya me olvidó Y... Yo la recuerdo ahora Su anochecido pelo Su voz dormida al beso Y junto al mar la fiebre Que me llevó a su entraña Y soñamos con hijos Que nos robó la playa Ella... Ella ya me olvidó Yo... 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 Yo no puedo olvidarla Yo... Yo... Yo no puedo olvidarla Yo... Yo... Yo no puedo olvidarla No me lo mejor no. Está todo bien. Giselle, ¿te aplastas o te aplasto? Es toda la señora. Yo pienso que para hacer lo que tú te dedicas, tú te la tienes que creer. Esa misma actitud la mostraste esta noche. Te la crees. No te felicito, Fede. Gracias. Perdón. Qué serios los tres, pero si aquí tengo un mensaje que dice ¿A qué hora nos va a bailar o qué? No, no, ya, Peti, ya. No, ¿qué me pones? ¡Ahhh! 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 Puedes estar puesta de nariz en la mamá. Se va a quitar la peluca. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, por favor, ya. Ya. Ya te creí. ¿Cuánto te debo, mijo? ¿Cuánto? No, no, se lo merece. No, no. Qué mente está. Está bien caliente, está bien. Romanitas, gracias, Diosito, gracias. Te amo, baby, te amo. Ya me hiciste la... No, 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 no. No, mi copa, Sergio, pues aquí alocó a todo mundo y, pues, la noche es como mi copa. ¡Mucha suerte! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!